Hoy quiero sacar todo esto que lleva cargando mi corazón Porque la terapia ayuda pero la música sana más cabrón Y al final no hay bien sin mal Y el dolor se pasará Meli, Meli Recover Mi pecho no es bodega, todo pa' fuera Lo que me hace mal se va pa' la mierda No fuiste lo que esperé de ti Carajo, cómo me hiciste sufrir Dicen que todo sana con tequila Me voy a más lechos a dar la herida Por lo menos bailo esta canción Y saludo a las que están igual que yo Ve, voy salud por tu recuerdo No vuelo en el olvido lejos Me costó mil pedazos Llamarte cruda y hacerme la duda Ve, voy salud por todos los besos De que sirvió tatuarte mis ojos Pa' luego borrarlos con otros No todo fue lo que me mostraba Si supieran cómo tú me tratabas Una piedra que no fue real En un compromiso para aparentar Al ocho pecho con o sin despecho A nuestro amor no le dices respeto Yo nunca dije nada de ti Y con mucha clase yo me fui Ve, voy salud por tu recuerdo No vuelo en el olvido lejos Me costó mil pedazos Llamarte cruda y hacerme la dura Ve, voy salud por todos los besos De que sirvió tatuarte mis ojos Pa' luego borrarlos con otros Pa' luego borrarlos con otros Pa' luego borrarlos con otros